Hola, soy TKM, soy WobbyLive, la vida de hermanos con mi hermano pequeño MakiMaki, que no sé dónde me está llevando, hermanito, ¿qué estás haciendo? Hola TKM, te estoy llevando el tobogán más chulo del mundo MakiMaki, que el vídeo de hoy no es de toboganes, no ¿Cómo no? Hoy tenemos un episodio muy especial y es que vamos a hacer una carrera de coches De coches sorpresa, MakiMaki ¿De coches sorpresa? Exacto Tenemos la revancha, hicimos la primera parte de este vídeo y tenemos la segunda parte Vamos a enfrentarnos con megacoches en unas carreras vertiginosas Pero primero, ponte tu mejor traje para las carreras, MakiMaki Pero no me hagas trampas, que tú siempre no haces trampas los coches, me los dejas ahí troleados No, pues compárteme pantalla, ahora veremos, ponte tu mejor traje, hermanito My best traje del universo Estoy compartiendo pantalla, TKM, pantalla con... Buenísima, vale chicos Vamos poniéndonos el mejor traje para esta misión especial En la que MakiMaki y yo nos enfrentaremos cara a cara con los mejores coches del juego Los más rápidos y los más locos Vale, yo no sé qué ponerme para ser el mejor conductor del juego ¿Lo tienes claro? Ya lo tengo, TKM, no hay nada más rápido que un ángel abeja Vale, vamos a ver, la gente tendrá que poner en los comentarios qué outfit es mejor para las carreras Pero no, papá Noel no puede ser, de policía no vale, que me envoltas Toma la cabeza, ven Lo tengo, vale ¿Quién gana? Vamos a ver, ponte aquí, hermanito ¿Quién gana? Pues yo, ¿quién va a ganar? ¿Tekendo? Vale, haz una explicación de tu outfit porque no lo entiendo Vas medio en bolingas No, llevo, mira ¿Un pañal? Gorra para atrás de velocidad, Tekendo De chulito, ¿no? De chulito, ¿cómo eres? De Roll Royce y un pincho en el culete para pincharte las ruedas ¡Ah! Eso es ilegal, chaval Pues yo llevo el traje de Tron, de Megacarrera, de Ready Player One, de piloto de Fórmula 3 MakiMaki, voy a topa máquina El tuyo es muy típico, no tiene ninguna cosa especial, Tekendo Pues es el que va a servir para ganarte, chaval Chicos, confío en vosotros, todos a dejar un like, mil likes en este vídeo Para seguir ganando a MakiMaki en estos retos y seguir con Wobbly Life Recordad, ahora tenemos episodios de Wobbly Life, día sí y día no Y entre medio probamos juegos nuevos Hasta que encontremos otro juego que nos guste a nosotros y a vosotros Para hacer una nueva serie MakiMaki, preparado Vale Hay que poner el mismo número, MakiMaki, ponemos el 10, 10 El 10 10 10, 10 Con el 10, con el 1 mayúsculas o minúsculas Vale, MakiMaki, preparado Hola, hay una bomba aquí Toma, hermano, para ti MakiMaki, quiero que a ti te gustan las bombas Toma ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hala! Vale, hermanito, ahora va a ir de la forma siguiente el truco Hay que elegir los coches ¿Qué coche quieres? ¿Coche? ¿Qué coche quieres tú? Dímelo tú A ver ¿Qué coche? Espérate, pero no vale repetir coche Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a elegir por líneas De las tres primeras líneas hay que elegir un coche ¿Vale? Y así sucesivamente ¿Qué te parece? ¿De las tres primeras? Sí O sea, ambulancia, autobús o autocaravana No, de las tres primeras líneas enteras No, por cada línea, va Por cada línea Lo hacemos en cada línea Y así hacemos más episodios ¿Qué te parece? ¿De líneas o de columnas? De líneas De líneas De líneas, maquimaxi Y no te enteras O sea, caravana Bus O ambulancia ¿Qué te parece? Vale Perfecto Me parece perfecto Ambulancia para mí Pongo la música buena de carreras Y empezamos Vale, carrera de ambulancia Ah, pero que me... Espérate, espérate que me la cojo Vale, pues Empezamos con carrera de ambulancias Vale Vale, chicos Dejad en los comentarios O sea, que espérate Esperad Entre la ambulancia Entre la ambulancia El bus Y la furgoneta Esta Hemos elegido los dos la ambulancia Ah, hombre La ambulancia tiene que ser más rápida, ¿no? Vale Preparados Hay que ponerse aquí Listos Y ya ¿Qué ha salido antes? ¡Hala! Maki, Maki A ver quién gana En la carrera de ambulancias Yo creo que Maki Maki se va a ir Para la lobby, ¿eh? Yo creo que Maki Maki es un gran conductor De la ambulancia, chaval Vas a flipar Liru Liru La tía corre un poco más ¿Puede ser? No, Maki Maki Lo que pasa es que yo cojo Las curvas mejor Soy un mejor piloto He puesto la sexta Cuando tocaba Y tú la has metido A contramarcha No te lo creas Si yo estoy aquí Sassando Que lo flipas Me está pillando el rebufo No ¡Hala! Ambulancia voladora ¡Ey! ¡Ah! Llamen al policía ¡Ey! ¡Ey! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Quién gana, mire, mire, mire! ¡Un árbol, Maki, Maki! ¡Hay que cortarlo! ¡Toma! ¡Ya empezamos! Que estas cosas no se me dan bien a mí Que no me funcionan Hay que cortar el árbol A ver, espérate Voy a coger el hacha Hacha para mí No puedo coger el hacha ¿Cómo no? Yo no puedo coger el hacha Sí, ahí la tienes ¡Hala! ¡Hala! Ya empezamos Pues si ya has cruzado Ya empezamos Ya empezamos con las trampas No, pero has cruzado No estás aquí He cruzado Pero he cruzado Porque he atravesado Pero sin cortar el árbol ¡Va! ¿Qué haces, Maki, Maki? Ya estás liándola en la carrera Oye ¿Qué ha pasado? Me debes mil pavos de Fortnite ya, ¿eh? ¿Por qué? ¡Hala, hala, hala! Vale, va, coge Seguimos la carrera Venga, súbete Espera, espera, espera Que cojo la ambulancia No, pero espera, no Pero si es una carrera Yo no te espero Oye, chaval Hombre, pero hay que hacer 3, 2, 1 ya, ¿no? Sí, bueno Oye, pero aquí está chafada ¿Pero qué tan pocho eres? ¡Niño! No vas a perder Pero yo conduzco mucho Sí, en verdad Sí que conduzco mucho mejor Mira, 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 mira Mira cómo atajo por aquí Tengo que hacerme El nuevo canal Tequendo Carreras Maki, Maki ¡Wow, wow, 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 wow! Pero para hacer un canal Donde vas a perder Siempre viviendo ¿Qué no lo ves? ¿Qué no tiene sentido? Vale, Macamaga ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer ahí? Coge las flores Coge las flores ¡Flores son amores! ¡Hola! Voy a coger las flores, chaval Que no te enteras Que no me van a mí las flores ¿Dónde están las flores? A ver ¿Tú estás viendo la Maki Camp? No la estoy mirando Mira ¿Cómo puedo coger las flores Si no las puedo cogerlas? Vamos a mirar la Maki Camp, chicos Pero, Maki, Maki Siempre tienes problemitas, ¿eh? Yo creo que algo estás trucando Yo creo que tú haces los mundos estos Para que te vayan a ti bien Y a mí me van Mira, no me van ¿Cómo que no te van? No me van No puedo coger las flores Vamos a verla, Maki Camp, chavales A ver Mira, flores Soy soles Flores, flores Ven aquí, flores Flores Ven aquí Ven aquí, flores ¡Flores! ¡Cruza, Maki, Maki! ¡Cruza! Voy a hacer el truco Vale, pues vamos a hacer una cosa ¿Que creas tú el mundo o cómo lo hacemos? No puedes pasar No lo sé, ni qué onda Ah, ¿y por qué pasas? Claro, porque yo lo quito y tú puedes pasar Hombre, claro, ¿y qué voy a hacer? Si no, te quedo, no me voy a quedar ahí siempre Maki, Maki Es un poco tramposo, ¿no? Tú no te has dado cuenta de la trampa que acabas de hacer ¿Qué trampa he hecho, te quedo? Ninguna Si es que no puedo coger flores Flores Son amores ¿Qué pasa? ¿A dónde vas, chaval? No lo sé Que mi carretera está mal Me va a poner mi ambulancia No ¿Qué has hecho? Que mira a mi maquicante ¿Qué es esto? Mírame dónde estoy La estoy viendo Respawn, chaval Mírame dónde estoy No hay respawn aquí Sí, respawn Al principio de todo Yo estoy poniendo las dinamitas Siempre igual Este tío Trampocero Voy allá Voy allá La carrera de la vida Vamos a subir Te voy a ganar, Maki, Maki Bueno, si no tendremos que hacer Podríamos hacer estas carreras dentro del juego normal Maki, Maki Podríamos hacerlo, ¿no? Podríamos Vale, pues mira Ahora vamos a repetir otra vez En tu mundo creado A ver si funciona Y si no funciona Dejad en los comentarios Y el próximo cara a cara Lo haremos En el mundo normal de Wobbly Life ¿Y eso se puede hacer en el mundo normal Estas carreras? ¿Puedo llegar a donde estoy yo? A ver, a ver A ver que no te veo ¿Dónde estás? Estoy yendo Te quedo Estoy yendo directo hacia ti No te veo ¿Cómo no? ¿Me vas a ver? Gears up Hola Hay una gear que no me da up A ver si te veo Que no te veo Te veo por ahí volando ¿Cómo no me ves? No, volando no Voy en un barco Te quedo A ver Voy en un barco Marino Volador Justiciero Te he visto Hermano Ah, no puedo pasar de aquí Mira, mira, mira Mira el avión Mira el avión ¿Dónde vas? Pero métete en la meta Que no hay meta Te quedo ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Sí que hay infinito! ¡Sí, me lo paso! ¡Vamos! ¡Socorro! ¡Vamos a la lobby, chaval! ¡A la lobby! Vale, otro reto Vale, ponlo tú A ver si así te funciona, ¿no? A ver, lo pongo yo ¿Dónde es esto? ¿En el mods? ¿En el mods? ¿Mods o Wally Run? ¡Mods! Vale, ahí es el Wobbly Rally ¡Mods Wobbly Rally! A ver ¡Dale! Only the server can accept this Seguendo ¡Oh, qué pena, Magi Magi! No me deja entrar ¡Vamos! Repetimos ¡Olly el server! Vamos ¿No eres el server? Yo soy el server, sí ¡Hala! ¡Qué fuerte eres, ¿no? ¿Preparado? Eres muy fuerte Sí, estoy dentro ¡Vale! ¡Estamos dentro! ¿Qué número ponemos? No sé, el 1 ¡El 1! No, ya lo pusimos El 17 ¡17 en mayúsculas! ¡Ah, estoy desmayado! Vale, ahora de la segunda línea, Magi Magi Segunda línea Vale, eh... Ya lo tengo ¿En serio? Sí ¿Tú prefieres ese? ¡Hombre! Yo voy a ser un payaso como yo, ¿no? Chicos, ¿quién va a ganar? ¿El coche payaso o el coche cavernícola? Vale, preparado ¡Listo! ¡Ya! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Hala! Pues sí que corre el corre payaso Te lo he dicho, Magi Magi Que la has liado Has cogido un coche prehistórico Pero ¿a quién se le ocurre? Pues pensaba que sería Ultra ligero y ecológico Hasta que esto Y que sería súper rápido Como un Tesla El mío va a tope, máquina Chaval, que ni te veo ya ¡Uy, qué tío! Uy, que me he caído Estaba mirando y me he chocado Vale, 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 vale Sigo, sigo, sigo ¿Por qué no te veo moverte? Sí, me estoy moviendo, sí Me estoy moviendo a tope No estás llegando, eh Te estoy pillando mucha ventaja Me voy a subir Magi Magi, ¿estás haciendo trampas? ¿Ya te veo haciendo trampas? Que no se ha haciendo nada De trampas ¿Qué dices? Magi, Magi Está haciendo cosas muy sospechosas Ven aquí Que te vas a enterar ¡Espauneador! Madre mía El coche peristórico Te quedo Se ha convertido En un coche maravilloso Y fabuloso ¿Qué ha hecho? Magi, Magi Tramposo ¿Que no puedo entrar aquí? Aquí No ¡No! Para que lo tengo que meter Que si no, no se va a abrir nunca Para, 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 para Quieto, quieto Suéltame Ahí te suelto Toma ¿Qué tienes que abrir? Que tengo que meter la bola ahí Déjame ¡Qué bola! ¡Qué dices! ¡Que me dejes! ¡Que no te estoy haciendo nada yo! ¡Maldita alienígena! ¡Que no puedo pasar! ¡No puedo pasar aquí! ¡Estoy atrapado! Déjame, por favor ¡Estoy atrapado! ¿Dónde estás, hermano? Déjame Que tengo que meterla ahí Para, 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 para Para, que lo tengo que meter ¡Suéltame! No es que no te veo ni lo que llevas ¿Es que llevas algo en la mano? Sí, para ¡Abre ya! ¿Qué más tienes que meter? Que no lo puedo meter ¡Para! Que si no lo puedo meter ¡Es para! Que te meto Ya he metido Ahí, mételo ¡Venga! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a ver! Para, si está a punto de entrar ¡Lo has sacado! ¡Para ya! ¿Qué he sacado? ¿Y qué? Si no he sacado nada yo ¡Jolín, maqui, maqui! ¿Qué dices? Estaba a punto de meterlo Y me has dicho sacarlo ¡Ya está teniendo! ¡Ya lo está abierto! ¡Corre! ¡Sigue! ¡Que no lo ha abierto! ¡No lo ha abierto! ¿Cómo no? ¡Yo he pasado ya! ¡Que voy a ganar! ¡Chifoso! Vale, ahora sí Deja de hacer trampas, tío Un tío, un tío Oye, me ha reto hasta el coche, maqui, maqui Que no he roto nada Yo voy a romper y yo hago ¿Dónde estoy? A ver Maqui, maqui, hace lo que quieres Se salta las reglas Chicos, comentad si habría que multarle Comentad todos Maqui, maqui, trampícola Vamos a poner multa para maqui, maqui Multa para maqui, maqui Multa para maqui, maqui ¡Eh, eh! ¿Pero me vas a multar? ¿Qué dices? Te voy a meter una multa, chaval Que no se ha venido Donde se ha metido No puedes multarme ¿Qué haces? ¿Eh? ¡Fuera de mi camino, ratilla! ¿Pero cómo has hecho eso? ¿Pero cómo has hecho eso? ¿Los autobuses? Pelicanianos Tengo que pick de apples Maqui, maqui Déjame en paz ¿Pick de apples? ¿Qué dices? Tengo que picar las apples Tengo que picar las apples Tengo que picar las apples, chaval ¿Dónde estás? Pica apples Vale, me voy ¡Hala! Muy bien Tú sigue haciendo el macaco Me debes ya Mil pocos de forrinte Con el código Tegendo Y ahora me vas a ver Dos mil más ¡Ahora no! ¡Que me he ido al principio de todo! Madre mía, me he liado ¡La hemos liado, Tegendo! ¡La hemos liado! No, eso no quiero Quiero... ¿Qué quiero? Si me paso la meta, Maqui, maqui Me vas a invitar incluso a merendar, ¿eh? No, a merendar no Que tú me comes mucho Eres muy convivoncio Y tú eres muy ratón Eres la Tatooine Un gofle Te invito, Tegendo ¡Hola! ¿Quieres invitar un gofle? ¿Un gofle? Un gofle ¿Qué es un gofle? Un gofle Un gofle, Tegendo ¿Un gofle? ¿Un gofle lo mismo con un gofle? ¿Lo mismo con un gofle o un gofle? Un gofle y un gofle es lo mismo Pero en idioma diferente O sea Un gofle sabe a Inglaterra Y un gofle sabe a España En España es una tortita cuadrada Llena de cosas por dentro ¿Dónde estás, hermano? Que no te veo Ahora tengo ganas de comerme un gofle ¡Hola! Te he pasado por debajo Pero fíjate por dónde va este tío Pero Maqui, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Este es el multiverso El multiverso de la locura ¿Es que también es el asfalto o no? Es que yo no veo nada Yo solo te veo a ti ahí volando En la inmensidad, Tegendo Maqui, Maqui, creo que se tiene que resolver todo En la última ronda Pero va a ser en la factoría ¿En la factoría? ¡Factoría de ficción! Exacto No estás preparado, Maqui, Maqui Para la que se te viene encima Trast Trast Maqui, Maqui Trastor ¿Qué? Trastor Trastor Preparado Trastor, ¿qué está poniendo esto? ¿Qué es eso? Vamos ahora, Trastor Trastor, Maqui, Maqui Cachivaches que te van a reventar la morra ¿Pero qué ha puesto este tío? He puesto Trastor Trastor ¿Es que hay que hacer aquí? ¡Alto peligro! Estoy vestido de obrero Tegendo, súper chulo Vale Tengo que esquivar tu basura ¿Basura? Sí, pongo la Maqui Camp Para que lo veáis Maqui Camp tira O sea, Maqui tira basura Y yo tengo que esquivarla Y no ser triturado ¿Y cómo tiro basura yo? ¡Hala! Esto no vale para nada Está todo roto ¡Ah! Está todo roto Ya está Ya me ha triturado No me lo creo ¿No te he triturado? ¿A la primera? ¡Soy buenísimo! Ha tirado solo una cosa Y me ha reventado No me lo puedo creer Trastor más win ¡Soy buenísimo! ¡1-0! Pero voy ganando Porque llevamos dos Llevaba dos puntos de antes Así que 2-1 No, no Las carreras esas ya no valen Te quedo porque todo el mundo ha visto Que eso es una trampa Que haces tú todo el día Que me haces las liadillas Que me voy por el multiverso de la locura ¿Ahora qué? You are trash You are trash You are trash Sí, significa que eres una basura Maqui, Maqui Eres una basura Basura ¿No te ha dado? No puedo avanzar más de aquí ¡Hola, hola! Pero que no tocas la topastilla Te lo he dicho Que a mí me ha reventado antes Pero que caen Caen las basuras Pero que caen a A 10.000 kilómetros por hora Caen a tu tiplén, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Prepárate porque viene el gordo! ¿Pero cómo lo estás quemando todo? ¡Levanta, Maqui, Maqui! ¡Levanta! ¡Levanta, hermano! No, hermano, no Si soy yo mismo A mí mismo me lo digo Maqui Grumpel ¿Dónde estás? ¿Qué estás tirando? ¿Por dónde estás tirando? ¡Ah! ¡Levanta, levanta! Es que a mí me ha tirado antes una Que me ha dejado totalmente tieso Y me he caído de una Tengo récord de aguantación ¡Uy! Tengo ya récord de aguantación, ¿eh? Vale, vale Me voy a quedar aquí en este lado Como estoy tirando por aquel lado Aquí no me puede dar ¡Aquí no me puede dar, señores! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Oye, ese armario era muy grande! ¡Ah! ¡No tires tele! ¡No, no! ¡Silla! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué estás pasando? ¡No, no, no! ¡Socorro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Maki, maqui! ¡Que te lo llevas! ¿Cómo puede ser que no le dé? ¡Que te lo llevas! ¡Porque soy buenísimo! ¡Nunca te diré mi truco! ¡Ah! ¡Socorro! ¡34, 36, 32, 31! ¡Vamos, 30 segundos! ¡Maki, maqui! ¡30 segundos! ¡No me lo puedo creer! ¡No, este pobre es muy gordo! ¡Lo corro! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Estoy muy nervioso! ¡17! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Levanta! ¡Levanta, amigo! ¡13 segundos! ¡13! ¡11! ¡10! ¡7! ¡8! ¡7! ¡6! ¡No, no, no! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Soy buenísimo! ¡Revancha definitiva, Maki, Maki! ¡Me las pagarás! ¡No! ¡No, no, no! ¡Que estoy muy nervioso! ¡Estoy muy nervioso! ¡Ah! Mira, vamos a otra cosa, chicos. Si queréis que hagamos un vídeo completo, haciendo una competición total en este modo de juego de locura, dejadlo en los comentarios. Y lo haremos con varias rondas con distintos niveles de dificultad. ¡Maki, Maki! Voy a poder ir contigo. Vale, vale. Tú puedes ir contigo, Tequendo, pero esta vez te voy a chafar. Ahí, ahí va eso. Ahí va uno. Ahí va otro. Ahí va otro por aquí. Y... El truco está en darte una buena castaña pilonga. Toma, por ahí. No me va a dar ni media. No me va a dar ni media. No vas a poder esquivarnos, Tequendo. Van muebles aquí a todo meter. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Toma, a ver si el reloj... El reloj te para las pilas. ¡Uy! El reloj te pilla seguro. El reloj te pilla seguro. Yo no te veo. Tú, tú... ¿Cómo vas? Ahora vas mejor, ¿eh? Se ve en la pantalla. En la pantalla me puedes ver. En la pantalla. Míralo arriba. ¡Oh, oh, 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 oh! Aquí está saliendo una esquina ahí como un... Como un... ¡Buchanaquero! ¡Pero si es que ni te mueves! ¡Ah, que aquí no caen las cosas! Vale, 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 vale. ¡Ah, que se ha quedado aquí el reloj este! Lo que no sé es que hace el botón ese rojo que hay ahí. ¿Qué botón rojo? Hay un botón rojo que quiero que tire algo especial. ¿Dónde? Yo no lo veo. Enfrente. Ahí, la cosa verde esa. ¿Y ahí tengo que darle? Dale, a ver. ¿Qué ha hecho? No lo sé. No sé. ¡Va más rápido! ¡Va más rápido! ¡Me caigo! ¡Vamos a poner! ¡A poner! ¡Muebles! ¡Oh, no me caigo hasta yo! ¡Sequendo, no me caigo hasta yo! ¡Toma! ¡Pero muévete! ¡Estás parado ahí en la esquina! ¡Pero qué esquinero es el tío! ¡Qué tramposo! Pues lo que has hecho tú antes, pequeño ratón. No, 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 no. Eso no es verdad. Yo me he movido por todos los sitios. ¡Sequendo! No te lo creas tú eso, ¿eh? Me he movido. ¡Ay, que me ha dado un agogo! ¡Sequendo! ¡Ahí va! ¡Vale! ¡Oh, le puedes volver a dar el botón rojo, creo! Botón rojo. Ahí van cosas. Ahí van cosas para darte. ¡Un piano te va a caer! ¡Una basura! ¡No! ¡Basura! Me ha dado. No sé con qué me ha dado, pero me ha dado de pleno, ¿eh? ¡Una basura te ha dado! ¡Sí! ¡Eeeh! ¡Mil pavos de frente! ¡Mil likes para revancha! ¡Clicad en el estudio que os va a encantar! ¡Nos vemos en la próxima! Magui, Magui. Esto está muy reñido, ¿eh? Veremos quién gana en el combate de basura definitivo. ¡Aaah! ¡Nos vemos en la próxima!